¡Hola, conquistadores! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de España. Y la gloria la verdad es que va bastante bien, ¿no? Tenemos unas cuantas cosas y he vendido de nuevo Gibraltar a Inglaterra. Hace un tiempo que no juego, así que perdonad porque tuve un crasheo cuando empecé a grabar el siguiente capítulo, que sería este. Pero, en fin, que tuve un crasheo y dije, vale, pues borro tal y cargo el próximo día, pues cargo la partida y tal. Así que no sé si esto ya lo habéis visto o se dejó como está. La verdad es que ahora mismo estoy un poco rayadito, pero sí. Uy, voy a bajar el volumen por aquí, vale, pim, pam, pim, pam. Ahí está. Vale, creo que sí, creo que lo dejamos justo aquí. Sí, perfecto. Espero que ahora no me crasheé. Igual puede ser un bug que me ha llegado a pasar alguna vez, que termino turno y se crashea el juego siempre y adiós a la serie. Pero esperemos que no. Recemos, tú, sacerdote. Reza, reza de que eso no pase. Que le cortes la cabeza, si no. Vale, vamos a repasar todo un poquito porque hoy es un capítulo muy interesante en cuanto a ganancias de dinero. Vamos a irnos porque estuve mirando, si no me equivoco aquí el comercio, exacto. Fijaros lo que estoy dejando de ganar. Estamos ganando unos 7.000 de oro, que es una burrada. Pero podríamos ganar más, me cago en panini. Podríamos ganar más si nos vamos a las especias, que como veis son 33 de oro en vez de 19. Estoy dejando de ganar bastante, de hecho. 24, así que vamos a llevar, aparte de la tripulación, hacia, 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 hacia. Vale, voy a llevar a todos estos locos. ¿Sabéis por qué? Vale, sí, a todos estos locos los voy a llevar para acá. Por cierto, antes de nada, vamos a ver lo que estamos ganando aquí. Estamos ganando unos 2.850. Es más. Vamos a llevar a todos estos. Pin, pan, pin, pan. Vamos a llevarlos aquí un momentito. Ahí está. Y con esta unidad que voy a mover, estamos ganando unos 2. Eso, 2.058. 2.058 que se van a alargar hacia donde creo que sería a las Indias Orientales. Así pues, vámonos para allá. Genial. 2.058. Me lo voy a apuntar, gente, me lo voy a apuntar, porque luego se me olvida. 2.058. 3.058. Y en dos turnos veremos lo que ganamos. Que bueno, pues eso puede cambiar si se cancelan tratados y todo el rollo. Pero esperemos que no, ¿no? Bien, y mientras tanto con esto, pues ahora estamos ganando unos míseros 1.357. Por lo que al final, ahora ingresos próximos, pues estamos ganando 6.700. Pero creo que es el momento oportuno, ya que tengo 17.000. Que esto lo he conseguido, creo que fuera de cámaras. Lo conseguí. Porque estuve, bueno, hablando con la peña, que si tal, que si tol, y vendiendo, pues, algunas tecnologías. Tecnologías que, por cierto, ¿cuáles son las que tenemos ahora mismo? Y tenemos todas estas. Aquí en Ébora estamos pillando esta. ¿Por qué investigas esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué investigas esto? ¿Esto qué es? Menos del mantenimiento. Bueno, sí, ahora puede ser interesante, aunque luego cuesta más el crearlas. Pero sí, puede ser interesante. Por otra parte, todo esto está guay, ¿vale? ¿Hay alguna más interesante que esta? Bueno, son dos turnos, ¿no? Ya la hacemos, ya la hacemos. ¿Qué son dos turnos? Bien, una vez hecho la flota, vámonos hablando de flota. Lo que no flota se hunde, lógicamente. Vamos a irnos a Terranova, que ya os conté que era una serie que a mí me gustó bastante. Y que cada vez que vengo aquí, la recuerdo. En fin, vamos a pillar aquí más unidades para que no se me olvide todo esto como está. Porque esto estaba también bastante, bastante bien. Fijaos, 10 positivos, vámonos. Impuesto a tope, 57. Es que vaya, vaya mísero, vaya mísero. Pero una cosa que sí que podemos hacer es llevar estas unidades, porque yo creo... Llevarlas hacia, no sé, hacia algún sitio. ¿Esto de quién es? Esto es de Inglaterra. Ahora, eso está de Inglaterra, ¿vale? ¿Cuántos turnos vamos a tardar en llegar? Esto es Francia, ¿vale? Aquí ni siquiera podemos... ¡Guau, chaval! Un montonazo de turnos. Pero bueno, eso nos da igual. ¿Y por aquí cómo llegamos? ¿Cómo llegamos ahí? Vale, por aquí podemos llegar. Pues... ¡Venga! ¿Por qué no? ¿Por qué no, coleguis? ¿Por qué no? A ver, vamos a, en primer lugar, llevarlos hacia allí. Esto está... Esto está en cero. Vamos a dejar los impuestos sin poner y ya está. Todo positivo, nada negativo. Y con este ejército yo espero llegar hasta Inglaterra, hasta la zona esta. ¿Se mueve? Uh, sí, se mueve. Genial. Ahí está, ahí está, ahí está. Por las montañas. Él no va por lo llano. ¿Para qué? ¿Para qué? Le gusta ser montañero. Montañero salvaje apareció. Vámonos. Por aquí está todo bien. Todo movible. Y estupendo. Sí señor, sí señor. Esto es comenzar bien. Genial. Vamos a ver aquí, Europa. ¿Cómo está todo? Estamos aquí pirateando. Por aquí viene una armada potente. Estamos pillando alguna unidad de... Uh, sí que estamos pillando ahí una. No sé muy bien para qué. Ah, dije también que este ejército lo podríamos mover. Vamos a ver. Tenemos cinco. Esto ya está cada vez mejor. Sí, podríamos mover parte del ejército para llevarlo hacia aquí, ¿no? E ir a por Austria. Sí señor. Ir a por Austria. Eso sería muy interesante. Vale. Por otra parte, Saboya, que me come toda... Saboya, pues pillamos lo que vendría siendo... Sí, la ocupamos. Y bueno, están enfadadetes un poquito. Pero bueno, todo bien, ¿no? Todo bien. A ver, en cuanto a tropas y demás. Mira, esta unidad se va a ir con esta. Estos ochenta y tantos se van a ir con estos. Y estos cuarenta, pues yo qué sé. Se van a recobrar. Por otra parte, estos también los voy a recobrar. Ya de paso, esta también. Ahí está. Vamos a reclutar alguna unidad más que otra. Como por ejemplo estos locos. Aquí esto va bien. Sí, está positivo. También tenemos problemas con la ocupación. Pero bueno. Vamos a llevarnos más cañones. ¡Más cañones! ¡Más cañones! Pues más cañones. Y luego por aquí, que estamos también un poco pobres. ¡Uh! Tenemos lo de... ¡Ah, es verdad! Aquí estamos construyendo... Vale, no estamos construyendo la academia militar. Pero ya hemos construido la escuela de instrucción. Lo cual era importante. Y esto, yo creo que también va a ser importante. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Y además tendremos... Sí, disponible nueva artillería. Que por cierto, ese tipo de artillería quizás la tenemos aquí. No. ¿Y cómo es que podemos reclutarlo? ¿Cómo es que podemos reclutar esta artillería de pie de 12 libras? Si la vemos también aquí. ¡Mmm! Curioso, ¿no? ¡C-C-C-C-C-Curioso! Vale. Bueno, da igual. Vamos a construirlo. ¡A construir a saco! Vale. Estupendo. Y por aquí... ¡Uy! Una fortificación estaría estupenda. Mente. Podemos ir a por Bavaria. Que es de Austria. Si no me equivoco. Y también, obviamente, a por Viena. Pero antes quizás por Croacia. Que supongo que también es de Austria. Sí, señor. Muy bien. Esto lo podemos mejorar a teatro. Fijaros lo que nos da. ¿Cómo estamos? Estamos bastante positivitos. Estamos muy, muy positivos. Así que no creo que sea necesario. Lo que sí va a ser necesario va a ser reclutar un poquito más de unidades. Más que nada para pasarlas. Vale. Un poquito más de caballería. Y luego en el siguiente turno quizás empiece a pillar infantería de línea a saco. Tenemos 9.000 todavía. Así que estupendo. Espectacular. Recordad también que tenemos unos pagos del ejército de menos 10.000. Que es una burrada. Pero mira, los ingresos más o menos lo anulan. Así que estupendo. Por otra parte, también hay que prever que estos pagos del ejército van a ser mayores en el próximo turno. Porque habré reclutado más unidades. Y también habrá que prever que los ingresos comerciales también serán menores. ¿No? Porque me he largado. Así que una vez dicho esto, aquí podríamos pillar otra unidad de bergantín. Y el próximo turno es largarnos de aquí de Cerdeña. Y pasarnos quizás hacia Liguria y tal. Muy bien. Muy bien. Pues podemos pasar turno, ¿no? Sí. Ah, espérate. Espérate. Jaja. Y los pobres ingleses. Creo que lo vendí por 8.000, 7.000 o 6.000. Quizás por 6.000. Me suena. ¿Abandonáis? Abandonan. Y yo no escucho. Yo no escucho nada. Ahora escucho. Vale. Ya decía yo. Esto está estropeado. Vale. Por otra parte, ¿esto cómo está? Sí, señor. Está ya en menos 1 y 0. Lo cual es positivo. Pero sigue teniendo muchísimos disturbios religiosos que se calman con un sacerdote, claro. Pero no tenemos sacerdote que valga. Por otra parte, esto de aquí. A ver. Vale. Está en 0. Genial. Tenemos aquí rebelión. Ojo. Cuando la resistencia, la ocupación, baje a 0 y ya no haya, pues podremos venderlo otra vez. Así que, ey, será interesante. Por otra parte, aquí también tenemos un ejército bastante potente. El cual, pues, deberíamos hacer algo con él, ¿no? Digo yo. A ver cómo va. Tú no, señor. Tú no. Eres muy feo. ¿Estos van bien? Sí, más o menos van bien. Vamos a llevar otra unidad de aquí para acá. Y esto está bien. 2-0. Y esto está más o menos bien. Espero que no haya rebeldía por aquí, ¿eh? Yo espero. Y estas unidades están bastante mal, ¿eh? Están bastante mal, gente. Vamos a mejorar esta unidad. Que está muy mejorada ya de por sí. Y vamos a pillar y reclutar dos unidades más. O tres. Ya que caben tres. ¿Por qué no? Eh... Muy bien. Pues podemos largarnos. Aquí que tenemos. ¿Qué tipo de armada es? Vale. Una flota normal. ¿Cómo se llama? Ah, es un bergantín. Vale. Genial. Eh... Estos estamos en paz. Que eso es fundamental. Y ahora podemos finalizar turno después de 10 minutacos. Que... Que bueno, eh. Perdonad. Que hacía tiempo que no jugaba. Así que finalizamos turno. Tenemos 6.600 de oro. Año. 1.710. Han pasado 10 años desde que empezamos. O sea, 20 turnos. O 21. O 22. Veremos. Como... Cuántos han sido. Porque no lo sé con seguridad. Pero vamos. Digamos que han sido 21 turnos. Y... Con este. O 22 con este. Y... Madre mía. Hemos avanzado bastante. Y... Oh. Tratado de... Pago único. ¿Tú estás tonto? ¿O qué te pasa? Naciones de las praderas. Estos... Han esnifado un poquito de hierba, amigos. Muchísima, de hecho. Mira que pedirme 6.500. Vale. Edificio construido. Universidad clásica. En Nápoles. Genial. Bien hecho. Mira. Ya no podemos mejorarla más. Lo cual es curioso. En cambio, aquí esta sí que podemos... Cuando tengamos derechos del hombre. Aquí esta también podemos mejorarla. Así que, ¿por qué no? 4.000. Ojo. ¿Cuánto dinero lo tenemos? 13.600. Madre mía. ¿Qué abusaco? Vale. Genial. En cuanto a gente. Lista. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Agentes especiales de gentil hombre. Tenemos aquí 2 en Sevilla. 3 en Salamanca. 1 en Palermo. Y ya no hay más. Así que, guay. Tenemos un sacerdote solo. Pero es lo que hay. Esto se está construyendo. Genial también. Y esto quizás deberíamos empezar a construirlo un poquito. Ya que... El tema de la infelicidad... Eh... Que ocasiona la universidad clásica. Como veis, menos 6. Aquí hay otro menos 6. Un total de menos 12. Pues está afectando un poco. Así que sería bastante fundamental el mejorar. Por otra parte, estos están bastante bien. También tenemos aquí un buen ejército. De unidades de mierda. Vale. Dejo los cañones. No tengo fortificación. No creo que nadie se me... Además, esto tiene que bajar. Clamor por reforma, 7. Bueno, cuando hagamos esto debería bajar bastante a saco. De momento voy a dejar esas unidades por ahí. Por si necesito pillar algo. Y estas de aquí, pues... Voy a hacer lo mismo. Me voy a llevar estas dos tranquilamente para acá. A ver cómo va esto. Ahí está. Positivito. Que es más importante que este. Porque este, como veis. La resistencia a la ocupación es muy, muy pequeña. En comparación con el otro. Así que lo necesita. Ya, 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 ya pronto. No sé. Pillaremos todo este ejército. Y parte de aquí. Y lo llevaremos. Lo moveremos. Igual a Inglaterra podría ser interesante. Pero claro, por mar me da un poquito de miedo. El agua puede estar demasiado fría en el norte. Y como nos hundan los barcos. Es que no va a haber ganas. Bueno, ganas de nadar. Sí, por el frío. Pero en fin. Aquí tienen también un ejército. Es verdad, no me acordaba de ese. Buen hombre. Que no sé qué hace ahí. Igual está plantando un pino. En fin. Por aquí nada. Todo bien. Todo correcto. Vale. Yo que me alegro, compañero. Vámonos por aquí. Vamos a llevarnos para acá. Estos se van a alargar ya. Vamos a mover todas las unidades. Como veis esto está guay. No creo y espero. Voy a dejar. No sé si dejar a un buen hombre, tío. Ahí. A ver. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no debería pasar nada. Cago en todo. Vamos, vamos, vamos. Me he llevado a una unidad solo. Me llevé a una unidad. Vale. Pues venga. Todo el ejército. Menos mal que no he cometido ningún fail. Yo sería capaz de enviar aquí al final una unidad solo. Así de Kraken. Que sería yo. Muy bien. Vamos a enviar a todos esos para allá. Y estos se van a ir de momento para acá. Genial. De aquí. ¿Qué podemos hacer? Podemos largarnos con todos estos. Con todos estos. Y estos también. Yo lo veo. Aunque esto estaba un poco peligroso. Vale. Placa. Y estos. Uh. La la. Vale. Este sí que se puede venir para acá también. Estos se van a venir ya para acá. Aquí, aquí, aquí. Genial. Y estas unidades que son también interesantes. Pues se van a venir también para acá. No llegan. Pero ¿por qué no quieren? ¿Vale? ¿Por qué no quieren? Porque yo hago así. Y ahora sí que llega. ¿Lo ven? Se ha bugueado esto, amigos. Se bugueó. Ahí está. Llegáis. Me cago en todo, ¿eh? ¿No llegáis? Bueno, este sí que llega. Así que para adentro. Y este. Madre mía. Creo que se ha bugueado. He hecho algo. Porque antes llegaban todos aquí. Y ahora. No sé. La he liado, gente. Lo he bugueado. Por impaciente. Vale. Y esto, ¿cómo está? Esto está bastante bien también. Mira. Dos. Uno. Tal. Timpan. Vale. Vamos a llevar a otro buen señor. Como por ejemplo nadie. Claro. Lógico. Y aquí. Esto está bien. Vale. Perfecto. Estupendo. 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 Genial todo. Maravilloso. Genial. Vale. Pues vámonos. De aquí. Todo esto como vemos está estupendamente. Aquí habrá más clamor por reformas. Por desgracia. Pero bueno. Eso está muy positivo. Así que me da igual. ¿Cuántos turnos son? Cinco. Genial. Vale. En cuanto a investigación. Mira. Aquí queda ya un turno. Aquí queda también un turno. Así que es muy interesante. Esta universidad clásica. Que es bastante buena. Por ejemplo. Podríamos estudiar lo que está estudiando San Mar. Y fijaros. San Mar está estudiando esto. Así que deja de estudiar. Perfecto. Y ahora Palermo puede estudiar esto en un turno, gente. Y San Mar puede estudiar esto en tres turnos. Lo cual pues no me convence. Porque no era mi objetivo. Pero bueno. Este sí que puede hacer esto en dos turnos. Tampoco era mi objetivo. Mi objetivo es que fuera todo más rápido. Y la verdad. Pero creo que la ha liado. A ver. ¿Este puede hacer esto en un turno? Sí. Y ahora. Lo otro que estaba estudiando. Aquí. Aquí. Yo creo que la estoy liando un poquito. Es facultad. Escuela. Vale. Y tú puedes dejar de estudiar esto. Y estudiar que era lo otro. Que era lo otro de lo que estaba estudiando este. Esto era. Fijaos. Un turno. Eh, eh, eh. Yo creo que lo hemos hecho bien al final. ¿No? Y este esto. Toma. 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 Vale. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que lo hemos hecho bien. Fijaos. En un turno voy a tener tres y cuatro. Cuatro tecnologías. Toma. Vámonos. Pues perfecto. Espectacular. Eh, jugada, ¿no? Eh, jugada top pro. Sí, señor. ¿Cuántos turnos hemos ahorrado? Yo no me he quedado. Pero creo que unos dos o tres turnos habremos ahorrado. Eh, vale. Ok, vámonos a las Américas. A las Américas no. Vamos a irnos para acá porque creo que deberían llegar algunas flotas. De momento no llega nada. Así que... Así que, bueno. Eh, nos vamos. Nos vamos otra vez a Terranova. Por aquí va todo bien. Vale. El siguiente turno ya empezarán a salir flotas. Vale. Faltaba un turnito. Un turnito. Por otra parte, aquí no me habré dejado yo ninguna flota. ¡Ay, colega! ¡Qué buena gente! Ah, vale. Pero si estaba para moverse solo. Genial. Y estos, ¿hacia dónde debería moverlos? Vamos a moverlos hacia aquí. Ya que estamos. Ya que estamos, vamos a moverlos hacia allí. Vale. Ahora esto ya está hecho. Estupendo. Y esto, el cristianismo, ¿cómo está? Catolicismo. 91,9%. Y esto como que no sube. Fijaos que no sube más. No entiendo muy bien. Nos falta comida, pero bueno. Y luego, por aquí, tampoco sube el catolicismo. Este, a ver, este señor misionero me lo han sacado de una tienda de los chinos de la época. Porque ha salido defectuoso, gente. Ha salido defectuoso. En serio, ha salido defectuoso. Yo qué sé. Pues se va a ir para acá a ver si puede catolizar un poquito. Catolizar, no sé si está bien dicho, pero bueno. Vale. Aquí, bueno, esto no me voy a parar. Por aquí, vamos a empezar con la azúcar y todo el rollo. Yo es que esto no lo veo, realmente. Aquí teníamos que ir a por las ciudades. Cierto, a por esta. En este caso, no llegó. Ven, hambre. Ah, espérate, que está este estorbando. Vamos a avanzar un poquito para ver lo que hay por aquí. Uh, la, la. Cuánto ejército hay por ahí. Madre mía. Pues no sé si podré contra ese ejército. De momento, no lo sé. Vamos a quedarnos por aquí a ver si lo saco o algo. Podría intentar sabotaje. Pero no, el sabotaje no me interesa. Y otra cosa que es infiltrarse, que tampoco me interesa mucho. En cambio, esto, como que, ¿qué están haciendo? Dos turnos. Creador de caballos. Me da igual lo que estés criando. No me interesa morir. Morir. O sea, morir. Morir. Aquí deberíamos ganar, ¿eh? Ay, uh, la, la. ¿Esto qué es? Una mina. Vamos a hacer la mina, gente. A crearla. Aquí esta ya está creada. No sé si deberíamos hacer otra. ¿Cuánto? 1.200. Mía. No, no merece la pena ni siquiera investigar la investigación esa. ¿Esto qué es? Uy, esto tendríamos que haberlo hecho antes de haber finalizado turno. Pero ¿cuántas cosas me he dejado yo, no? Creo. Aquí podríamos hacer talleres o debería hacer otra cosa. ¿Esto cómo va? 12, 11, pim, pam. No sé, todo sea... Uh, todo sea por ganar dinero, ¿no? Todo sea por ganar dinero. 300 más. Algo es algo, ¿no? Si hago unas cuantas, yo creo que bien. Otra escuela no voy a hacer, que soy todo pesado con las escuelas. No, yo creo. Muy bien. También esto podemos... En serio, me he dejado de hacer unas cuantas cositas, ¿eh? Este buen hombre, ¿qué va a hacer? Nada. Creía que tenía varias... Ah, mira, aquí está el otro, compañero. ¿Qué tal? Vale, tú llegas ahí. Dime que llegas. No llega, ¿no? Se queda mirando. Y este tampoco llega. Ay, qué gracioso todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No me estafes. No me estafes. Vale, pues tendremos que lucharla, ¿no, amigos? Son ellos los que atacan. Así que... Venga, a por ellos. A por ellos. A por ellos. Vale. No he guardado. Porque tengo fe. Pues creo que en el capítulo anterior, no sé. Creo que cometí algún fail contra Inglaterra, ¿vale? Y por no guardar. Y por no guardar. En fin. Pero hoy... Me siento un poco espabilado. Un poquito espabilado. A ver cuánta nieve. A ver, a ver, a ver, a ver. Van a venir ellos a por mí. Así que deberíamos colocarnos en una zona que tengamos ángulo para reventarles a todos. Por ejemplo, aquí. Me gusta. Vale. Cuidado con el general, que es este señor. Así que hay que tener cuidado. Porque seguramente habrá unidades... Sí, señor. Seguramente habrá unidades que vayan a por el general instantáneamente. Igual que yo hago eso. Lo de ir a por el general. No tengo caballería. Qué fail. Y creo que con el otro ejército tampoco tengo caballería. Que por cierto, el otro ejército me viene por la derecha. Creo que me viene por la derecha. O sea, me debería venir por la derecha. Vale. Pues nos cambiamos, gente. Nos cambiamos. Así en plan rapidity. No pasa nada. Vamos a poner a estos señores por ahí. A estos otros por ahí. A pegar puños. Estos los vamos a poner... Ahí está. Genial. A estos también por aquí. A estos cracks aquí. Y ya estaría. Vámonos. Esas son mis unidades, ¿no? Me imagino. Obviamente, ¿no? Porque los otros no tenían refuerzos. Así que estupendo. Lo hemos hecho muy bien. Menos mal que he caído que vendrían por la derecha. Menos mal que he caído. Venga, 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 venga. Salid. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Ya tengo un poquito de caballería. Así que va a ser sumamente importante esta caballería para reventar. Fijaros que por aquí no pueden venir bien. No pueden venir cómodos. Así que guay. Y estos señores que tengan para acá que son bastante buenos. Pero que se relajen un poco. Ahí está. Es más. Esto lo voy a alargar. A alargar. A alargar. Mucho más. Eh, 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 eh. Pause. 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 Vosotros podéis reventar a estos. Y los barcos que se coloquen así. Los barcos. Sí. Pablo. Crack. Venga, disparáis o algo. No vais a disparar ni una mierda. Así que nada. Vale. Eh, vosotros podéis disparar. Me da igual. En parte no, no me da igual. No, no, no. No disparéis ahora, eh. No disparéis. No disparéis. Es un típico que va a disparar ahora. ¿Lo ves? Típico. Típico. Sí, señor. ¿Cuántas unidades muerto? Uh. Trece. Vámonos. Genial. Genial. Crack. Sois unos cracks. Os digo que paréis. Mira, mira. Está arrancándose el culo. Eh. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. En fin. Típico. Típico. Si me lo olía. ¿Y eso que estoy resfriado? No, no, no. Estoy resfriado. Hace cinco años que no me resfrio, gente. Cinco. Vale. ¿Dónde está la otra peña, tío? Yo. Ajá. Y aquí están. Vale. ¿Estos quiénes son? Lanceros nativos. Estos tienen una carga muy poderosa. ¿Verdad? Sí, señor. Vamos a ver esas lanzas. Ahí van. Madre mía. Cuidado que como se te caiga. Otras partes de bajarte del caballo. Muy bien. Pues de momento me da igual todo. Vamos a hacer cortecitos. Mientras estos avanzan rápido. Están en sentido contrario. Yo no sé estos cómo circulan. Pero bueno. ¿Y eso que no es en la terra? No sé. A ver si vienen para nosotros. Se ha puesto a llover. Y justo he mirado la tecla para comenzar a grabar. Y ha dejado de llover. Os lo quería mostrar. Pero ha dejado de llover. Vale. Como veo que no vienen. Creo que lo más sensato es que vayamos nosotros. Así que venga. Vamos a empezar a correr por aquí. Todo el rollo. Lo cual no me mola nada. Pero bueno. Sobre todo si el loco este va a empezar. Ahí está. De momento esto está quitado. Así que guay. Bien. Por otra parte esto se puede mover. A los notas esto los voy a dejar aquí tranquilísimamente. Que por cierto están como un poco mal colocados. Colocaros bien. Colocaros bien. Venga. Corred. Corred. Vamos a poner esto en... En velocidad rapiduti. Rapiduti Extreme. Y eso. Venga. Vamos. Vamos. Es más. Debería. A ver. Quédate aquí quietecito. Porque os voy a agrupar para poderos mover a todos a la vez. Que yo creo que debería haberlo hecho antes. Así que nada. Venga. Tú por aquí. Empieza a nevar. Ojo. Antes como os he contado empezó a llover un poco. Y ahora a nevar. El tiempo está loco. Venga. Vamos. 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 Y estas unidades se me han olvidado también. Porque eso. Soy un crack. Vamos. 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 Tenemos 20 minutos. Han pasado ya 10. Así que. Ojito. Ojito con eso. Ojito con hecho. En serio. Yo no sé dónde está la peña. A ver. Había más. Más que una de caballería. Si no recuerdo mal. ¿Vale? Si no recuerdo mal. De momento. Yo lo que voy a hacer es avanzar por aquí a tope. Gente. Y me voy a colocar de nuevo. A correr. A correr. A correr. Y es que es lo típico. Que luego me salen. ¿Eh? ¿Lo veis? Ahí están. Antes lo digo. Antes. Antes. Pazas. Antes. Pazas. Vale. Venga. Vamos. Por ahí. Estas unidades. Se van a venir ya para acá. Corriendo a tope. Y la caballería. De momento. Pues. Puede irse por aquí. Tranquilamente. Y rodear. Vale. 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 Estos. Estos grillados. Se van a ir a por estos. Pero ya. Y vosotros también. Vamos. Venga. Corre. 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 Recargad. ¿Eh? Recargad. Porque la caballería. Puede venir a por nosotros. En un momento. Muy bien. Ya podéis. Ir a por ellos. Genial. A ver. Se supone. Se supone. Se supone. A la carga. Ah. Madre mía. Si son arqueros. Colegui. Si es que me da hasta vergüenza. Vamos a por estos guerreros nativos mejor. Y. A los arqueros. Se los dejo a la caballería. Vámonos. Estos mientras tanto van a ir avanzando. Poquito a poco. Y estos también. Ok. Vamos a ver esa. Esa poderosa carga. A volar. Hay alguien que vuele. Hay alguien que vuele. Superman. ¿No? Nadie. O. Son timos. En fin. Por aquí vamos ganando. Ok. Y ya van huyendo. Perdón. Así que. Estupendo. Pues de momento eran dos unidades. Bastante pobres. Pero bueno. Vamos a formar. Vamos a ir formando también. Y con el otro que también está un paradicto. Por aquí. Rapidutti. Vale. Esos arqueros han pillado todos. A por estos ahora. Y a seguir avanzando. Si es que no hay. No hay mucho más. No hay mucho más. Voy a agrupar a todos. Y ya está. Vale. Si. El ejército de atrás. Está bien. Está bien tranquilo. Así que podemos avanzar. A ver. Derrota a mi esto. No me parece. Porque si se acaba el tiempo. En cinco minutos que quedan. Pues. Me pondría derrota. ¿No? Porque como que no he ganado. Si no has ganado. Entonces has perdido. Aunque hayas hecho más bajas. Y todo el rollo. Pero. No, 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 no. Que me he equivocado. Quería darle a esto. Vale. Hay un huevo de unidades ahí. Así que. Voy a necesitar a la caballería. Que estas unidades ya están más que muertas. Así que venga. Caballería. Corred. Vamos a echar a estos un poquito más para atrás. Estos ya están disparando. Estos están sin disparar. Y estas unidades también se pueden venir por aquí. Así que guay. De momento. Aquí vamos a cargar ya. Estupendo. Y por aquí vamos a adelantarnos. Venga, venga, venga. Esa carguita buena. Esa carguita buena. A ver si no. No hay. Si voy con el machete en la... Venga. Partí en la cabeza. Un melón. Madre mía. Que sea. Cuidado. Lolo, lolo, lolo. Pero. Pero. Vámonos. Chaval. Que crack. En serio. Los míos. ¿Por qué nunca matan? Pregunto. ¿Por qué los míos nunca matan nada? Es lo que yo no entiendo. Arqueros. Más arqueros por aquí. Vale. Vamos a ir a por esos arqueros. O debería ir... Vamos a ir a por estos. Que estos deberían morir en 0,23. 112. Deberían morir en 0, como digo. Vamos a movernos para acá. Y estos que percian a estos arquerillos. Estos están disparando. Vale. Son muy pocos. Deberían, como digo. ¿Atacar? ¿Hizo algo? No, no. Eso. ¡A por ellos! Vámonos. Venga. Una carguita ya por aquí. Estamos como con miedo. Eso no me gusta nada. Vamos a cargar también. ¿Lol? ¿En serio habéis subido? Vale, vale, vale. Pablo. Pablo. Que esto se te va de las manos, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale. Esta unidad ya no tiene miedo. Tiene frío. Pero bueno. Venga, 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 venga. Es que claro, están cansados también. Venga, como luchas. Cuidado que te caes, campeón. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está aquí? La cabería está a 44. Yo creo que estaría bien para sacarla y reventar a estos. Vámonos. Creo que es lo que tendría que haber hecho. Pero bueno, en fin. Lanceros nativos americanos. Vale, sí. La carga que tienen es bastante bestia. Su general ha muerto, que es este. Así que genialite. Venga, corred, corred, corred. Y esto ya estaría. Los arqueros siguen con vida. Fijaos, ahora está lloviendo, gente. Lo que os decía. Vale, esto ya se puede ir para acá. Los arqueros de momento los voy a dejar sin más. No me dan miedo. Y estos, pues no puedo hacer nada. Así que... Ok. Esto voy a llevar notamina por los arqueros. Estos arqueros deberían estar muertos. Esta unidad me va a huir. ¿Cuántos sois? No sois nadie. No sois nadie. Venga, 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 venga. Vamos en primera persona. ¡A la carga! Eso, eso. Levantar la mano. Este es el cálito de la mano. Ahí, mira. Un dolor de estómago fuerte. Mira, este es primera persona total. Pero este está como muy adelantado. La verdad. O sea, hay algunos que están súper adelantados. En fin. Aquí, que los arqueros siguen vivos todavía. Me cago en los arqueritos. Pero bueno, venga. Vamos a finalizar ya esto que es hora. Vosotros estáis corriendo, ¿no? Sí. Que corréis lento. Y esto se acabó. Ah, por el proyectil. Vámonos. Vamos a quedarnos. Lord. ¿Justo ahora? ¿En serio? ¿Justo ahora? Venga ya, tío. Qué mala suerte. Madre mía. Qué mala suerte. Qué mala suerte. No, no. Continuamos ahora, hombre. Por favor. Hombre, por favor. Venga, 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 venga. Rapiduti. Hay que cargárselos a todos. Son 24, 23. Vamos, vamos, vamos. Esto lo dejo fijado. Fijaos. Parece que están desmayando. Vale. Y ya estaría, ¿no? Cuatro. Muy bien. Pues, vámonos. Salimos otra batalluti. Y victoria ajustada. Al final ha sido un poquito ajustada. Pero bueno. Los hombres ruidosos se tienen que calmar. A ver. Pérdidas. 300. Pim, pam. 500 ellos. Vale. Está bien. Está bien. Está muy bien. Es más, está tan bien que ahora deberíamos poder ir a por ellos. Eh, no llegamos. Pero vosotros sí deberíais llegar. Se supone, claro. ¡Ajajai! Os rendís putos. Eh, no se rime. Pero, victoria. Muy bien. Pues nada. Eh, ya lo tenemos. Epa, 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 epa. Esto yo lo quiero. Esto yo lo quiero realmente. No. Pues ya está. A quemarlo. Vale. Y luego todo esto está bien. Infraestructura. Esto sería interesante el mejorarla. Quizás sí. Esto es mío o no es mío? Ah, no. Esto no es mío. Ah, vale. Que llega hasta aquí el área. Vale. Y luego estos de aquí, ¿cómo están? Vale. Aquí, pues, aguantaremos. Deberíamos, en parte, ganar. Pero tampoco me lo debería flipar yo mucho, eh. Por otra parte, aquí tengo más unidades. Por favor, caballería. Sí señor. Sí señor. Llego o no llego? Llego bastante lejos. Así que, ahora sí que sí. Voy a guardarlo porque no tengo ganas de jugar esto. Son todos campesinos. Fijaros, van a huir en cero coma. Y lo único que hay que hacer es que huyan. O sea que iría por los curanderos a saco contra caballería. Empezarían a huir. Y luego los demás también. Así que no voy a jugar la gente. A no ser, claro, que el juego me diga lo contrario. Victoria. Bien. Perfecto. Es que si me hubiese dicho derrota, entonces tendría que jugarla. Construcción. Esto pasa lo mismo, ¿no? Vamos a eliminarlo también. Ok. Reclutamiento, ejército. Nada, vale. Impuestos y todo eso. ¿Cómo va? A ver. Menos 5. Resistencia 13. Que es bastante. Vamos a quitarle los impuestos de momento. Que no quiero que salga ningún indio. Por aquí lo mismo. Dejo de ganar 500. Pero gano en felicidad, gente. Que es más importante. Trabajadores en huelga. No. En Nueva York. Bueno, es normal. Es normal en parte. Y ojo, cuidado. Porque están bastante elevados. Vale. ¿Vosotros cómo vais? Vais más o menos también ajustaditos. Pero estáis en 5. Y estos están en 5 también. Pero estos están como mejor. Así que podríamos enviar a este señor. Boom. Vale. Yo creo que está bien. Y este otro. ¿Se puede ir para acá? Genial. Mientras tanto, por aquí, ¿cómo vamos? También va bastante bien. Esto estaría elevado. ¿Tendríamos que ganar aquí un poquito más de dinero? No. La verdad es que se gana bastante poco. Por cierto, aquí tengo unidades sin mover. Que no sé a dónde irán. Pero en un futuro cercano deberíamos ir a por Francia. Sí, señor. Nueva Francia. En un futuro bastante cercano, de hecho. Vale. Vamos a ver cómo está esto. Ok. Aquí tienen muchísimas resistencias. Vamos a ir mejorando a todas estas unidades. Uh, 1.200. Chaval, tenemos poco dinero. De momento no voy a mejorar a nadie. Estos se van a venir para... Vale, voy a dejar a estas dos unidades mejor aquí. Y a estos otros los voy a llevar para acá. Genial. Esto ya estará un poquito mejor. Muy prontito. Y esto debería también estar bastante mejor muy prontito. Venga, rapiduti para allá. Genial. Esto sigue estando en 5 y 0. Pero bueno, yo creo que está bien. Vale. ¿Algo más? Pues no me acuerdo. Creo que teníamos que pasar algún turno. Sí, creo que sí. Pues venga, vámonos a ello. Vámonos a ello, sí. Próximo turno. Creo que va a ser bastante clave. Uy, se me ha quedado esto pillado. Va a ser bastante clave. Y esto teníamos que mirarlo. Vale. ¿Aquí teníamos más unidades buenas? No. Y aquí tampoco es que tengamos muchas. Pero podríamos llevar una. Sí. Podríamos llevar una hacia aquí. Una más. Vale. Y todas estas están para mover. Es que ya no me acuerdo de cuáles hay que mover. En fin. 1711. Vamos rapiduti. Y avanzamos. Madre mía. Vamos a conquistar todo. Austria. Oh, no. En guerra. Austria. Sus aliados. Provincias Unidas. Que ya están en guerra con nosotros. Inglaterra. Que ya está en guerra con nosotros. Confederación Iroquesa. Que creo que también. Y Gutenberg. Gutenberg no está con nosotros. Vamos a pedir ayuda. Venga. Sí. ¿Por qué no? Se unen todos. Vámonos. Prusia también. Qué cracks. Qué cracks. Tengo 2.500. Así que vamos a ver ahora cómo está el dinero. No se les ha unido ninguno a Austria. O sea que Gutenberg o como cojones se llaman. Que ya no me acuerdo. No se les ha unido. Eso es bueno. Gutenberg. Gutenberg. Vámonos. A ver. A ver este turno. Que un libertino. ¿Vale? En Marruecos. Lo cual me viene bien un libertino. Y diréis. ¿Por qué Pablo? Por qué un libertino podría ser bastante esencial para dejarlo por aquí. Y que este señor que está ahí tomando un té. Porque ya ha plantado el pino. Pues. No pase o le cueste más pasar. Si viene por aquí podemos cerrar el puente. Y así no. Así que no. O sea que tenga que dar la vuelta y pasar por esta parte aquí. Muy bien. Sí señor. Eso me gusta bastante. Y esto está mejor. Genial. Y esto también está ya un poquito mejor todavía. El problema como digo sigue siendo los disturbios religiosos. Ya me podría haber salido un cura. Pero es complicado que me salga un cura. Y esto vamos a seguir mejorándolo. Vamos a seguir mejorándolo. Sí señor. Eso está. Eso está. Vale. Ok. Pues. Estupendo. Esto sigue estando en 0.3. Vale. El clamor por reforma debería ir bajando. ¿No? Se supone. 14 de 15. Sí. Esto debería bajar muchísimo. En los próximos turnos. Mientras nosotros estudiamos esto de aquí. Estamos en esa investigación. Para conseguir los derechos del hombre. Que es algo muy importante. Pero también es importante conseguir la división del trabajo. Que no sé si Francia quizás la tiene. O no. No lo sé. Así que vamos a preguntárselo. ¿Tenéis algo? No tenéis una mierda. Y Austria. Ya que no somos amigos. Podríamos. Ver si tienen. Algo de tecnología. Bueno mira. Tienen tecnología más o menos interesante. Pero ya está. No sé. Pues miraré. Miraré a ver si hay alguna. Alguna nación. Que tenga dicha tecnología. Bueno. Pues nadie tiene nada interesante. Por así decirlo. La verdad. Es una pena. Pero bueno. Vamos a darle fisiocracia. La bayoneta de anillo. A mí no me convence para dársela. Así que. Nada. No acepta ni queriendo. En fin. Nada interesante. Bueno. Por cierto. No sé. En la secundaria. Si hay alguien que pueda comerciar. Que parece que no. Bueno. Pues entonces. Nanay. Gente. Nanananay. Nanay. Vale. Pues. A ver. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? Entonces. Vale. Austria está en guerra con nosotros. Y antes de Austria. Más importante aún. Vamos a enviar a esta peña. Bueno. Bueno. Más importante aún. Es irnos a costa de marfil. Y llevar a esta peña. Para acá. Son pocos realmente. Pero bueno. Mil. Lol. Vale. Tienen unidad de mierda. Pero. A ver. Tienen unidades. O sea. Que. No me han atacado. Lo cual es bueno. Pero me da un poquito de miedito. Vale. Me da un poquito de miedito. Por otra parte. Aquí. Estas unidades. Las vamos a llevar para. Vamos a seguir aquí. Yendo a la de marfil. Para también tener más unidades. Y defendernos. Y vamos a ver ahora. Hacia donde deberíamos ir. Porque. Aquí podemos ir del tirón. Aquí también. Aquí también. ¿Cuál está más escondida? Esta está como muy escondida. Supongo que más o menos dará igual. Digo yo. ¿No? 560. 520. ¿Eso? ¿Eso a qué se debe? No lo entiendo. O sea. Que. Esto da más. ¿No? 520. Y esto da. Ah no. Bueno. 520. Vale. Da lo mismo. O sea. Da lo mismo. Pablo. Crack. Da lo mismo. Vale. ¿Podemos llegar aquí ahora? Ay. No puedes. No puedes. Pero bueno. Vamos a llegar aquí. Y ya está. Nos quitamos. Nos vamos a esta zona. Que parece como más tranquila. Y punto. Y ganamos 2.415. Ojo. 2.415. Ojo. Sin. Sin contar a estos señores. Los cuales. Me imagino que una unidad de esa. Ganará. ¿Alguna orden? 560. 560. 560. Voy a apuntarlo. 560. O sea. Que habría que sumarlo. Y sería un total de. Eh. Redondeando para arriba. Bueno. Sin. Sin. Bueno. Sí. Redondeando un poquito. 2.990. Por. Sí. 70. 80. Perdón. 80. Vale. 2.980. Y antes ganábamos. 2.058. O sea. 900 más. 900 más. Es flipante. Es flipante. Así que. Lo. Creo que nos va a salir bastante bien. Creo yo. Por otra parte. Esta unidad. Como veis. Vamos a control A. Voy a quitar a esta. Un momentito. Vamos a echarlo para allá. Y ganamos aquí 460. Y en el otro 560. Son 100 más. Pero también es verdad que esta unidad está entera. Y está con 12. No sé si eso afectará a ganar más o menos. Pero bueno. En fin. Queda dicho. Queda dicho. Así que. Ojo. 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 Porque los ingresos comerciales. Aumentan a 8.000. Estado de Berbería ahora. Pues no estamos comerciando. Fijaos aquí. Las especias a tope. Así que. Ey. Está bastante bien. E incluso. Está esto como. Como desolado. ¿No? Podríamos. Inclusive. Ir con todas las unidades. Ya que parece que se gana más. Lo que pasa también. Es que no sé si esto será para siempre. Ah no. Fijaos que ahora está en 23. No me toquen los webs. Ahora ha bajado tío. De 33 a 23. Vale. Pues vamos a dejar mitad. Mitad aquí. Y mitad en el otro. Sí. Vamos a dejarlo. Y el tabaco ahora está más importante que el algodón. Bueno. Pues. Pues nada. Ya está. Ok. Ok. Pero. Ey. Más dinero ganamos. Bien. Vamos a irnos para acá. A ver qué pasa. Esto no sé si cambiará algo. No tengo ni idea. Oh. Espérate. Que ahora estamos en guerra con Austria. Sí señor. ¿Qué ejército tenéis? Mierders. Que sois unos mierders. Eh. Vale. Vale. Pues ya está. Os reviento. Os reviento. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. Genial. Y ahora simplemente. Pues vamos a por ello. Sin jugar. Exacto. Bueno. Espérate. Rendición. Rechazada. Me lo imaginaba. Y una vez guardado. Auto resolvemos. Victoria. Vale. 60 pérdidas. Está bien. Y ya está. Ok. Esto lo arreglamos. Dejamos también el tema económico por aquí. Y ya de paso hacemos aquí un puerto. Comercial. Mercantil. De estos. Estupendo. Y aquí podemos crear. Algodón pequeña. Tabaco pequeño. Pues tabaco que es más importante ahora mismo. ¿No? Además supongo que el tabaco debería ir aumentando conforme pasa el tiempo. Porque la gente se engancha. ¿No? Creo yo. Pero bueno. El algodón también es importante. Porque a medida que va pasando el tiempo. También hay más industria y todo el rollo. Y también. En ese sentido también debería aumentar. ¿No? El algodón. Pero bueno. Vale. Estamos genial. Estamos genial. Genialité. Aquí vamos a crear un magistrado simplemente por el tema de la represión. Y también de poder pillar a más peña y todo el rollo. Por si pasa cualquier cosa. Así que vamos a hacerlo. Y tú para adentro crack. Ahí está. Tú también de paso. Genial. Y tú también. ¿Por qué no? Y por lo demás va estupendamente. Ojo. Tenemos 1.300 de oro. Lo cual no me gusta nada. Ganamos 7.000. ¿Por qué? Fijaos que ha aumentado unos 2.000 el pago del ejército. Y el de la armada. Imagino que también ha aumentado un poco. Pero lo que no entiendo es por qué no ganamos un poquito más. Que ojo. 7.600. No está nada nada más. De hecho. Vale. Ahí ya podemos seguir largándonos. A por esto que es. Bueno. A por esto. Estoy aquí. Madre mía. Todavía son un montonazo de turnitos. Y esto se supone que debería estar bien. Esto lo voy a crear por crearlo. Y ya debería poner los impuestos. Sí. Pero lo haré un pelín más adelante. Los pobres están sin comida. En fin. No sé si debería estar tanto dinero en eso. Pero bueno. Por otra parte. Por aquí tenemos que ir a por Austria. Nos ha dado motivos. Austria ahora quiere ir a la guerra. Bueno. A mí. No tenemos. No tenemos problemas. Yo. Yo personalmente no tengo ningún problema. Y Francia. En serio. Debería ir a reventar a Francia. Que además ganan unos 4.000. ¿No? 4.400. Chaval de oro. Madre mía. Qué abuso. Madre mía. Qué abuso. Me dan unas ganas de crearme aquí. Un ejército top pro. Para ir a Francia. Pillarlo. Conquistarlo. Además que Francia no tiene unidades. Tiene solamente 2. O 3. Que a ver. Son buenas unidades. No en parte. Pero. Tampoco es que sean increíbles. Porque esto sí. La unificación de carga y ya está. Luego en cuerpo a cuerpo. Te reviento. Hay un poquito payaso. Y esto. Pues son buenos. Pero a ver. Yo también puedo reclutarlos. Así que. En ese sentido. Tienen solamente basura. Hablando de basura y demás. Aquí deberíamos pillar un poquito más de ejército. Quizás unos granaderos locos que están zumbados. Pues puede ser. Puede ser que sí. Pero no voy a crearme a nadie más. De momento. A nadie más. De momento. Incluso deberíamos. Aquí tienen ejército o algo. Vamos a dejar. Vamos a pillar todo. Menos. Es más. A todo, todo, todo. No. Vamos a pillar. A este buen señor. Sí. A este también. A este. A este también. Claro. También. Este no. Porque nos retrasa. Este también. Este también. 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 Vale. Y luego esto. Que también nos retrasará. Pero bueno. Vale. Y pasamos de 14-19. Por la represión. A la. 7-12. Que está también estupendamente. Vamos a por estos pringados. Y en el próximo turno atacamos. No me interesa jugar. Uh. Que son 200. Chaval. Vosotros coméis mucho. ¿No? 200. 200. 200. Bueno. Pues. A ver. No me interesaría jugarlo. Porque. Podemos de sobra. ¿Vale? O sea. Esto podemos de sobra. A mí lo que me interesaría ya. Es jugar contra. Si fuesen 2 o 3 unidades más. Pues sí. Pero en este caso. No me interesa. Mucho. Hemos perdido 200 unidades. Bueno. Ah. Tío. El problema es que huyen. Sois un normal. Debería haberlo jugado. Pero. Mira. Fijaos. No lo juego. Pero. Conquisto esto. Venga. Fuera de aquí. Asqueroso. Genial. Eh. Hmm. Genial. Palacio del Gobernador. Que es bastante decente. ¿No? Mira. 3 de represión. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Creo que lo hemos hecho bastante bien. Y. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. Vale. Vamos a bajar esto. Ahí está. Y. Ya está. Muy bien. Pues de momento. Yo creo que funciona. Tienen bastante armada. Lo cual. Me da miedo. Que lleguen aquí. Para. Eh. Quitarme. Lo que vendría siendo. Todo el tema de los barcos. Y demás. Así que en ese sentido. Me da miedo. Luego. Tenemos aquí un indiamán. Y un bergantín. Indiamán. Bergantín. Indiamán. Bergantín. Que es lo que tú tienes ahí. Cañones 25. Y estos 12. Vale. Voy a dejar a este. Aquí. Dentro. Por si viene un. O sea así. Por si viene una armada. Grande. Y nos ataca aquí. Y luego se mete en el puerto. Para que no me destroce el puerto. En el próximo turno. Como ganamos un buen dinero. Vamos a crear unas unidades. Un poco más tochas. De. Lo que vendría siendo. Ojo. Que aquí puedo yo robar. Tranquilamente. Inglaterra. Y dejar que. Que les vaya. Ingresos. A tope. Creo que estos. Nos podrían. Venir. ¿No? No estoy muy seguro. A ver. Inglaterra. Mil por aquí. Y por aquí Inglaterra. Unos 2.700. Provincias unidas. También va un montón. Y Austria va cero. En cambio. Por aquí. Austria. No va nada. Tampoco. Vale. Pues vamos a ponernos aquí. Un poquito más lejos. Lo pirateamos. Y estamos jorobando. Unas cuantas naciones. Espero que no vengan aquí. A reventarnos. Que podrían. Vale. Pues ya estaría hecho. Tendremos que finalizar turno. Y en el capítulo que viene. No sé qué haré. Pero creo que voy a hacer. Un ejército para ir a por. Austria. Y su capital. Viena. Y conquistarlo. Yo creo que. Sería lo. Suyo. Así que nada. Finalizamos turno. Estamos en el año 1711. 22 turnitos. Que hemos. Finalizado. Y tenemos. Un combate. Para el próximo. Capítulo. Sí señor. Un combate. En el cual. Pues. Tienen refuerzos. Ah vale. De estas unidades. Ya decía yo. ¿De dónde? Vale. Ojo. Ojo. Porque aquí tenemos un combate. Y cuidado. El capítulo que viene. Va a ser. Va a ser curiosete. Va a ser muy curiosete. Esto tenemos que jugarlo. Sí o sí. Primero. Porque la máquina. Me va a dar. Que pierdo. Y segundo. Tenemos que resistir. Lo máximo. Y ganar. Si lo ganamos. Perfecto. Pero si no lo ganamos. Tenemos que intentar. Aguantar lo máximo. Fijaros que son unidades. De 200. Que son bastante tochas. Y destruir una sola. Va a costar mucho. Además. No tenemos unidades. De buena calidad. Por lo cual. Lo que tendríamos que hacer. Y va a ser muy fundamental. Es usar los cañones. A tope. Para así. Bueno. Reventarlos. Y sobre todo. Mermar. La moral. Y hacer que huyan. Lo antes posible. De unidad. En unidad. Y luego. Esa unidad. Que está huyendo. Ir con una caballería. Y reventarla. Para por si van a volver. O se va a recobrar. Dicha. Moral. Pues que ya venga. Con el ejército. Reventadísimo. Así que. Va a ser muy importante. Porque como digo. Es que cada un. Este ejército. Engaña. Porque fijaos. Que aquí somos 138. Y es que es prácticamente. El doble. 200. Es casi el doble. Así que. Uff. Vamos a tener problemas. Y como digo. El próximo capítulo. Va a ser una batalla. A ver como la jugamos. Dura. Por otra parte. El ejército. De refuerzos. Le vienen por detrás. Así que no vamos a poder. Hacer mucho. Solo. Que su general. El cuarto regimiento. Y. El primero. Hay que reventarlos. Así que. Nada. Queda dicho. Espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo que dais. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.